Corre y se va con La muerte El mundo La mano El catrín La bandera El violoncello La rosa La luna El pescado La dama El árbol El barril La chalupa La sandía La calavera El sol El paraguas El apache El gallo La campana El cantarito La escalera La palma La estrella La estrella La pera La rana La corona El valiente El melón El melón La bota La botella Las jaras El soldado El pino La garza El gorrito El corazón El corazón La sirena El negrito El bandolón El borracho El borracho El nopal El alacrán El cazo El músico El músico El camarón El tambor La araña El cotorro El diablito El diablito El pájaro El pájaro El arpa La maceta El venado El venado Gracias por ver el video.